Ya llego, ya llego, ya llego, el Espíritu Santo me caigo Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Como un fuego, como un fuego, cayendo sobre mí Que quema, que quema Yo no sé a lo que has venido Pero yo vine a la barra Pero no sé a lo que tú has venido Yo vine, yo vine, yo vine a la barra Yo vine, yo vine, yo vine a grabar a Dios, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en cor, nuestro Padre celestial, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en cor, nuestro Padre celestial. Y una lágrima cayó del cielo, era Jesús que estaba llorando, una lágrima cayó del cielo. Y yo le pregunté, ¿por qué lloró mi Jesús amado? Y yo le pregunté, ¿por qué lloró mi Jesús amado? Y yo lloro por este pueblo, que ha avisado y que me ha acusado. Y yo lloro por este pueblo, que ha avisado y que me ha acusado. Y yo te llevo amado. Él siempre está ocupado, pero me atiende, que nunca pierdo un caso. Y todos los ganan, sea el mundo de iglesia, se honra de su nombre. Cristos te llamamos, que al mundo de iglesia, se habéis su nombre. Y yo te llamamos, Cristo rompe. Y yo te lawo. Y yo te lawo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!